El otoño es la mejor temporada para ir a buscar setas. Pasado el calor veraniego y antes de las heladas invernales, en otoño las temperaturas se suavizan, se acortan los días y sobre todo aumenta la humedad del ambiente. La mejor época es la de un otoño sin grandes cambios, pues si las temperaturas suben mucho durante el día puede perjudicar a su crecimiento. La lluvia típica de finales de verano y esa bajada de temperaturas propician una mayor humedad en las zonas naturales que ya lo son por sí mismas. Normalmente la temporada setera empieza a resurgir tras los primeros aguaceros que refrescan el ambiente, aunque es necesario que no haya heladas nocturnas ni grandes vientos. A pesar de que pueden encontrarse setas por todo nuestro país, está claro que hay zonas más propicias para ello. En general toda la mitad norte concentra una buena cantidad de setas, especialmente en bosques y zonas de montaña con vegetación frondosa. Encinares, alledos y pinares son espacios naturales muy adecuados para la aparición de setas. Destacan las zonas pirenaicas, país vasco y también zonas de umbría en Galicia ricas en helechos y zarzas. También se encuentran tradicionalmente muchas setas en Soria, La Rioja, los Valles de Huesca, la Sierra de Madrid y también en algunos parques naturales andaluces, especialmente en Málaga. De momento, este fin de semana el tiempo que tendremos será de bastantes nubes en el cielo y algunas lluvias en el norte y sur de la península, así como en Canarias. Lo mejor por lo tanto será desplazarnos hacia los bosques del centro interior peninsular, así como el este. Estará nublado, pero al menos no tendremos que llevar el chubasquero. Aunque eso sí, siempre con la aplicación del tiempo.es en el bolsillo para últimas actualizaciones.